La ciudad de León en Guanajuato es la anfitriona del evento industrial y de negocios más importante del año en México, la Convención Nacional de Industriales CNI 2022 de Canacintra, que se llevará a cabo este 24 y 25 de febrero. Se eligió a León por ser la ciudad con mayor número de eventos de alcance nacional e internacional, enfocados a temas empresariales y porque Guanajuato es un caso de éxito en el país al crear el Corredor de la Mente Factura, que está impulsando el crecimiento de toda la región. En esta edición se abordará un programa Componentes de Excelencia, enfocados en el apoyo hacia las MIPIMES. Dentro de las conferencias programadas se tratarán temas como la Mente Factura, la Innovación, la Competitividad de las MIPIMES a través de la tecnología, la Formación Empresarial, la Inclusión Femenina de manera exitosa en los negocios y las Claves para el Crecimiento Exponencial de las Empresas. Información que sin duda aportará rentabilidad a los empresarios que nos acompañen. Acompáñanos al evento empresarial del año CNI 2022, que llevaremos a cabo contando con todos los protocolos de prevención y sanitización, kits de protección con nanotecnología y pruebas rápidas de antígeno para todos los participantes en los hoteles sedes del evento. participa registrándote en la página cni2022.canacintra-leon.org.mx Ven y forma parte de la Convención Nacional de Industriales 2022 de Canacintra. Te esperamos este 24 y 25 de febrero en Poliforum León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!